Bienvenido a este nuevo capítulo de Ruta Cervecera. ¿Cómo estáis, su coso? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Siempre contento de estar en el Estudio 1 de Ruta Cervecera. Como en aquellos días, cuando éramos jovencitos, nuestro hígado estaba lleno de sueños y esperanzas. De hecho, ya pronto vamos a cumplir cuatro años. ¿Y cinco podrían ser? No, no. Fue en febrero del 2012, fue el que grabamos acá mismo el primer episodio de la... ¿Seguro que fue 2012? 2012, sí. Ya, bueno. ¿Lo podemos revisar? Ah, no, tenés toda la razón. No, sí, sí. Definitivamente 2012... Si tampoco ha pasado tanto tiempo. Pero ya van a haber pasado una buena cantidad de tiempo. Cuatro años no dejan de ser, 50 capítulos encima. Han pasado muchas cervezas también, eso sí. Sí, eso sí. Y hoy día no va a ser la excepción. ¿Qué va a pasar hoy día por Ruta Cervecera? Va a pasar una cerveza ganadora de una medalla de bronce en la última Copa Cervecera de América. ¿Medallista olímpica? Claro, medallista olímpica. Que es una cerveza... Bueno, la medalla que se ganó es en la categoría Fruit Beer. ¿Cerveza de frutas? ¿Cerveza de frutas? Cerveza de frutas, claro. Cerveza de frutas. Cerveza de frutas. Y a la lava y hay toda una experiencia a otro nivel. Así que me entusiasma porque es un muy buen precedente. Se llama Eidos. Eidos, claro. Eidos. Vamos a ver qué tal... Sí, la etiqueta dice, bueno, tiene cebada, agua, lúpulo, levadura, ingredientes especiales en experimentación. Dice que es una cerveza experimental, 5 grados de alcohol y... Sin filtrar. Sin filtrar, artesanal, con carácter experimental, ligero de alcohol, pero con tonos pronunciados en su sabor. Y aparece el tipo de copa. Yo supongo que el tipo de copa es la cual no diría nada. La recomendación. Qué buena, qué buen tipo. Pero nosotros como tenemos estos copas de... de sommelier. Vamos, con esas, ¿no? De sommelier aprendiz nivel 0,5. Yo en la última copa de las cervezas de América fui a un par de catas gratuitas. Una en Mosto y fui a otra... ¿Dónde fue la otra? Recuerdo la de Mosto, ¿no? Recuerdo el bar, el bar que está en Villavista, ¿cómo se llama? El... ¿Santa Filomena hay uno? Sí, sí. ¿Santa Filomena 91? Sí, pero no se llama así. ¿Hay uno en Villavista, es cierto? Sí. Ah, LUM. El LUM. LUM. Fui a dos catas gratuitas, una en Mosto y otra en LUM, gratuitas, para los amigos de las casas, para que estén atentos. Esto fue... por ahí por septiembre fue la copa de la cerveza de América, ¿no? Claro, en septiembre, no sé si... ¿Cuál? ¿Julio? ¿Agosto? En agosto fue. Agosto. Como a mediados de agosto. Ahí yo tuve la oportunidad de ir a unas catas gratuitas completamente. Había solamente que asistir, acto de presencia en el bar y uno accedía a catas gratuitas, probar buenas cervezas. ¿Es eso? ¿Una copa para ti? Todo, todo, el amigo del público ahí, para que... ¡No! De eso es que celebra el público, se rota cerveza, siempre somos muy generosos. Bueno, ¿qué acaba de ocurrir, suposo? Pero sigue contando la cata mientras... Ah, no, 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 le comentaba a los amigos que básicamente en esa época, hablando, ya que estábamos hablando de que esta cerveza obtuvo el bronce en la Copa de las Cervezas de América, yo estaba recordando que en ese periodo, cuando estaba ocurriendo la Copa de las Cervezas de América, en los distintos bares cerveceros de Santiago, a lo menos, habían catas gratuitas, para que todos los amigos estén atentos a ese dato, los vamos a estar promocionando, yo creo, este año, cuando ocurra, porque catas gratuitas, ¡It's free! ¡Es gratis! Como aquí la cerveza para los amigos, el público. ¡Viva la cerveza gratis, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva, compadre! A tu pequeño y la Copa se movió bien. Bueno, pero nosotros también nos servimos hasta ahí, nomás para ver si esto es para degustar. Bueno, ¿qué pasó ahí, Zuko? Sabemos lo que pasó ahí, ¿no? Un clásico fenómeno clásico. Sí, estaba como levemente sobrecarbonatada la cerveza y... ¿No por eso contaminada? Porque no huele mal. Yo creo que la... Hay que mencionar que yo la compramos en invierno, que fue como en julio, por ahí. Esto lo compramos para el evento de Pancho Guirra, ¿entruz? Para el evento de Pancho Guirra, sí. En julio. Entonces ya han pasado casi seis meses. Puede que ahí la fruta... La historia de siempre... No, 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 o sea, yo creo que la fruta ya está como en su máximo proceso, digamos, de fermentación y todo el cuanto. Puede ser, no sé. Puede ser. En el aroma no... No lo noto desagradable, pero tampoco lo noto a la fruta. ¿Conoces tú el maki? Porque esto es de... Tiene maki. Es una... Se llama Eidos maki. O sea, lo conozco en... Tal vez en fotos. Pero de haber comido maki así como... Un pie de maki o una cosa así, no... No tengo memoria. No. No, efectivamente no. Yo creo que vamos a tener que irnos a... Sí, el aroma es como... Muy leve. Tiene un aroma como frutal, pero... Yo solo le noto el aroma de levadura. El olor de la levadura. ¿Levadura? Ajá. Yo creo que es el aroma del maki. Dilucidémonos de una buena vez. Saludos. Saludos a los amigos del público. Dicen que el tiempo no pasa en vano. Dicen que el tiempo no pasa en vano. Y creo que aquí... Hay una clara prueba de ello, porque... No, pero yo creo que... Esto hay probado la... La lambic. Sí. Tiene como algo similar a la lambic. Porque generalmente hay lambic que son con fruta. ¿Cachai? O sea, pero la lambic, la que la hace lambic es la levadura. Es la... Adquirir la levadura por... De forma natural. O sea, de forma abierta. No dejan abierta la olla, por así decirlo. Que la levadura le caiga así es la... Lo que la hace lambic. Sí, pero la que son con fruta. ¿Cachai? Hay una que se es la lambic criek. ¿Cachai? ¿Te recordó a esa? ¿Te llegó a esa? Me recordó a esa, claro. Que es... Es muy leve la fruta. ¿Cachai? Y es como levemente como espumante. ¿Cachai? Como bien espumante la... Yo creo que eso también quizás fue el porqué había tanta espuma. ¿Cachai? Porque yo creo que algo pasa ahí con la fruta. Bueno, claro. La fruta en su proceso natural. En su proceso natural. Como decía en un principio el tiempo no pasa en vano. Y claro, la fruta de haber fermentado más de la cuenta. De haber provocado alguna reacción aquí adentro. La famosa fermentación en botella. No me atlentaría a decir mucho de esta cerveza. Porque no conocemos mucho la fruit beer, digamos. O sea, la única referencia que tengo son estas lambic que son de fruta. ¿Seguro? ¿Y lo que hace Monteverde? Que lo entrevistamos. No hay que ver, ¿no? Creo que no son... ¿No entran en la categoría de fruit beer? Porque igual, digamos, las cosas... Hablemos las cosas calzonquitas. Ya, se acabó la cuestión. Me aburrí de toda la diplomacia de la cuestión. Mucha gente en el mundo cervecero como que cuestiona harto igual la procedencia de la cerveza Monteverde. Siendo que hablamos con su productor en su momento. Con el maestro cervecero y productor. Y dueño de la pelotita nos decía que era todo con fruta natural. Todo ingredientes naturales. Pero ahí hay un detalle que... ¿Por qué no entra en la categoría de fruit beer? Si se supone que son frutas naturales y cerveza. Es que se supone que para las copas, para estar en una copa hay que participar, digamos. O sea, hay que enviar sus cervezas y concursar, inscribirse los últimos. Entonces seguramente él nunca... De Monteverde nunca ha querido participar en ninguna copa. Porque se supone que debiera entrar en la categoría de fruit beer, ¿no? Yo creo que depende como él postule. O sea, cuando uno inscribe una cerveza para concursar. Uno dice en cuál categoría la quiere inscribir. Y luego viene la cata, digamos, de los jueces de la JCP. Que se supone que son catas ciegas. Donde ellos no saben qué cerveza es. Entonces ellos la aprueban nomás y después le ponen su puntaje. Y el que tiene mayor puntaje supone que gana. Bueno, yo creo que a lo mejor el de Monteverde nunca ha querido participar en esas categorías. Como fruit beer, Kaché, por el que morir. Le dejamos la inquietud en una de esas para ganarse el reconocimiento. Porque por ahí hay un desconocimiento. No sé, yo he hablado con la gente del mundo cervecero y hay igual harto... Yo creo que más quizás desconocimiento. Yo creo que es como quizás un poco de... Quizás no se ve tan positivo por la popularidad que tiene. Porque generalmente en las ferias las cervezas de fruta como que le gusta harto a la gente. No sé si es por uno de dos o no sé si es porque, no sé, pues van a lo mejor con su señora, su polona, lo que sea. Entonces se van a las cervezas de fruta que son quizás más suaves, más como agradables. Y generalmente son... Para no beber de cerveza es una cerveza de fruta más amigable. Claro, entonces esos stands como que están siempre con harta gente. Entonces a lo mejor ahí como que nace un poco la... ¿Envidia dices tú? Puede ser, pero en las ferias, ¿sabes? Porque a punto tú se pone un stand de cervecería de otro estilo y que a lo mejor no va tanta gente y otra que se puede disfrutar. Donde se supone que el mito es que, no sé, pues le echan jugos. Un jugo, claro, cosas químicos, digamos. Entonces por ahí va como el que sea el tema. Yo lo único que sé es que estamos probando la Fruit Beer de... Que me llama la atención que se haga referencia como Fruit Beer, en este caso para la cerveza. Con todo el cariño que le tiene Ruta Cervecera al bar Truff y al amigo Lucho de Truff. Que se haga la referencia dentro de Fruit Beer y otras que no. No, eso le echan fruta a la cerveza. ¿Cómo está haciendo eso? Es terrible, no puede ser. Ah, tú dices ahí. Claro, que como algunos ganan medallas de bronce que son de fruta y otros que también que se le echan fruta. Hablo de la contradicción dentro del mundo cervecero, de los mismos productores, de las mismas palabras de ellos, las cosas que dicen al respecto. Que se le critica mucho a Monteverde por echarle fruta a la cerveza. Que cómo se le podría estar ocurriendo hacer eso, que no, que eso no es cerveza. Siendo que hay una categoría en la misma copa de las cervezas de América que es Fruit Beer. No, pero yo también... O sea, Monteverde está bien. Lo que se le critica un poco también a Monteverde es que, por ejemplo, ellos con la... No sé, siempre están en feria y... Tienen que producir hartos litros, digamos. O sea, tienen que... Son cientos de litros. Sí, las ferias exigen eso. Para producir cientos de litros de cerveza con fruta de verdad, tienen que echarle... Ajá. Muchas frutas, ¿cachai? De verdad. Entonces, por ahí también, ¿cachai? Entonces, como que hay una sospecha quizás de que no le echan... Eso que yo compro, que es algo, algún kilo, algún extracto... Lo que yo saco al limpio de esto es que no se le puede criticar una cerveza por la inventiva de echarle fruta. Decir, no, porque eso no es cerveza que he escuchado alguna gente ahí, cada uno... Yo creo que eso es como una... Los que critican quizás solamente por el tema de la fruta, porque a lo mejor escucharon a alguien más que criticó, a lo mejor escucharon a una parte de los más que criticaron. Y no como toda la historia de... Puede ser. Bueno, yo en este caso probablemente fue como un batch pequeño de, no sé, pocos litros, con maqui de verdad y todo el cuento, ¿cachai? Y a mí... Y nosotros lo estamos probando tarde... Esta es la primera fruit beer que yo pruebo, y a mí se... Al tiro me acordé de la Lambic, la Crick. Crick Max, ¿qué se llama? Los amigos en las casas de Crenas tuvo que es la primera fruit beer que pruebo, y yo... Pero con nombre de apellido... No, no. Nombre de apellido de fruit beer, ¿cachai? Ah, claro, no, yo a mí también, primera vez que me lo plantean como fruit beer, pero de tiempo inmemorial, en mi primer octubre, es que fui allá, cuando tenía como 6, 7 años, recuerdo haber tomado una cerveza con fruta, pero no te la vendían como fruit beer, sino que simplemente cerveza con fruta. Yo me refiero a una cerveza que se ganó una medalla en el chai, una copa que uno conoce. Aquí tenemos que levantar el meñique, estamos tomando una fruit beer. Exclusiva a fruit beer. No, no, yo me refiero a que se supone que alguien que, no sé, porque sabe de estilo de cerveza en la cuestión, la probó, y varios, porque de hecho hay varios jueces, varios PJCP, le dieron una medalla bronce, entonces eso como que ya uno dice que... Valorado, no sé, yo no estoy desmereciendo para nada la medalla bronce. Y lo que indica la medalla es que está como dentro del estilo, ¿cachai? Fruit beer, eso es todo. Logrado, bien logrado. Claro, dentro del estilo. Y de hecho yo leí el estilo, ¿cachai? Para informarme, que es el estilo número 20, de la guía PJCP año 2008, y lo que indica es que tiene que estar bien balanceada, ¿cachai? La fruta con la cerveza en sí, como puede ser, puede ser una ale, puede ser una lager, ¿cachai? Da lo mismo, el tema es que si tiene fruta, tiene que estar bien balanceada, ¿cachai? Claro, no puede ser una mermelada, ni tampoco agua separada. No se tiene que sentir mucho la fruta, ¿cachai? Claro, claro, de todas formas. Entonces, por ejemplo, si tú decís, no sé, una fruit beer de Monteverde, o la que probamos, yo me acuerdo, de Totten, ¿cachai? Que tenía mango, parece. ¡Ajá! O sea, probaste una fruit beer antes que esta. Eh, pero... ¡Eso! Ese era mi punto, ese era exactamente mi punto. Pero no ganadora de una medalla, ¿cachai? Ya, ya, ese es otro cuento. Cuento aparte, si... Pero la cuestión es, fruit beer, aquí... Fruit beer, ya, pero mira, fruit beer, esta yo sé, para mí, lo que, si se ganó la medalla, es porque es como un... Un... ¿Presidente? Es como una... como una pseudo-certificación, ¿cachai? De que cumple con el estilo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ¿cachai? Profesionales de la cata de la cerveza le dieron la venia, ¿cachai? Y si hay otra que a lo mejor no cumple con el estilo... No es fruit beer. No es fruit beer, entonces a eso yo me refería, ¿cachai? De acuerdo, ya, esta es la primera fruit beer certificada que tomáis con... Claro, porque... porque sabemos que se ganó la medalla, y yo leí, ¿cachai? Que decía que fruit beer puede ser cualquier cosa, ¿cachai? Con fruta, se supone que es fruta natural. ¡Ajá! ¡Ajá! Pero tiene que ser balanceado. Que es, en este caso, es balanceado, ¿cachai? Porque no se siente tanta fruta, ¿cachai? En cambio, por ejemplo, la que probamos... Que el tiempo que pasó igual lo es de su mella. Sí, pero la que probamos, por ejemplo, de Totten, era puro mango, ¿cachai? No se sentía, era puro, eso, demasiado dulce. A eso fui yo, ¿cachai? Entonces ahí era como que no queda dentro del estilo de fruit beer. No, pues queda dentro del estilo de jugo de fruta. Claro, con cerveza. Claro, con un coche de cerveza, una mezcla, ya te entiendo perfectamente. Entonces, nuestra primera fruit beer. Nuestra primera fruit beer certificada. Certificada, de verdad, ya, pero ese es un concepto muy chileno. Orgullosamente chilena y ganadora. Y compraba a su productor. Un saludo a los amigos de Truff. Buena cerveza. Y qué buen concepto esta tertulia en cuanto a este debate, esta conversación en cuanto a lo que es el fruit beer. Nos pone en un nuevo parangón, en un nuevo paradigma de la cerveza, por así llamarlo. Porque se ve en muchos lugares, no solo Monteverde, en otras cervezas que efectivamente la venden con fruta y te ponen los dibujitos de la fruta, el pendón. Lo he visto en muchas ferias. Y, ¿será de verdad cerveza? ¿Entrará en la categoría fruit beer? Solo... La única forma de saberlo es que participen de una competencia. Y queda el desafío abierto a los amigos productores de fruit beer, que le ponen fruta a su cerveza. Les planteamos aquí el desafío, aquí y ahora. Vayan, certifiquen, prueben, pónganse a prueba en la Copa de los Cerveceros de América. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, igual es totalmente factible que hayan participado. Pero a lo mejor no ganaron la medalla, porque solamente se sabe los que ganan la medalla. Claro, claro. Ahí participan muchas más cervezas. Tiene todo lo que es la magia del maqui. Yo que conozco el maqui, yo que me dicen maqui... O que hay comida así, fruta de así. Claro, embarrado en maqui, toda la cara. No sabría reconocer el sabor del maqui, pero sí entiendo que tiene algo frutal. Pero entiendo también que tiene un desgaste... Tiene también como... Es como levemente ácida, pero no el ácido de contaminación, sino que es como el ácido de la fruta. Tiene un desgaste por el tiempo. Una vez más, es culpa nuestra, no es culpa del doctor. ¡Qué es el público! Yo estaba averiguando un poco sobre el maqui. Y decía que los tíos mapuches los jugaban para ser chichas. Mira, un buen dato. Un muy buen dato lo lanzan aquí al público. Los nativos mapuches, que bueno, ellos sabían qué hacer con todo lo que la tierra proveía, del maqui hacían chichas. Y no anda muy lejos. No anda para nada muy lejos de lo que tenemos ahora. Claro, culpa de rutacerbecera.com, digámoslo. Nuestra culpa de que nos andamos tomando, nos anda pillando la máquina un poco. Pero tiene su toque, su le toque es chichan. Está medio chichan. Yo creo que es porque es así el estilo, creo yo. Podría serlo o podría no serlo. Habría que conversar quizás con Lucho. Vamos a dejarlo como tarea de ir a conversar con Lucho. Y comentarle o mostrarle el video a quien nos diga, porque está grabado en vivo. Claro, claro. Lucho ahí nos irá a comentar y le traeremos de vuelta las impresiones en algún otro capítulo. Siempre hacemos esas conexiones de un capítulo con otro. ¿Te acordás? Y le llevaremos finalmente la solución de este paradigma del capítulo 53, 54. No sé qué capítulo es el que estamos concluyendo en esta ocasión. Un gran capítulo. Un gran capítulo junto a esta cerveza. ¿Dónde conseguir esta cerveza? En el mismísimo Bar Truff. Allá en Larraín con toda lava. Ahí justo en una de esas esquinas donde está este gran bar. Que siempre está con sorpresas, con novedades. Haciendo cata, haciendo cervezas experimentales. Haciendo viércoles que hacen. Viércoles. Tú pasás y metís ahí por borrachín. No, ha sido como dos o tres veces nomás. Ya, tres veces a la semana. Bueno, así que ya saben. Ahí pueden ir a buscar esta cerveza. Y nos veremos en el próximo capítulo. Salud. 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 Nos vemos. Saludita. Salud.